Oración a María Auxiliadora para alejar tentaciones y malas compañías Amadísima Madre de Dios, María Auxiliadora, ponte como Madre tierna y amorosa a nuestro lado, de la misma manera que lo haces con tu Hijo, para que de esta manera toda mala tentación del enemigo y toda persona que por sus intenciones y comportamientos sea para nosotros una mala compañía de aquellas que invitan e incitan al mal, al pecado y al vicio. Venerable y Santa de Santas, María Auxiliadora, no desprecies nuestras palabras si salen de nuestro corazón humillado y esperanzado en que la Reina del Universo oirá y concederá lo que en esta oración rogamos. Toma las tentaciones antes que lleguen a nuestra presencia y pongan en peligro la buena relación que tenemos con el Padre. Cambia con tu ternura y amor las mentes y los espíritus de todas aquellas personas que llenos de maldad, llenos de vacíos, que siempre buscan dañar y destruir, se han convertido malas compañías y en motivo de desgracia para las personas de bien. María Auxiliadora, bienaventurada y poderosa Madre, ven con tus virtudes, rodeanos de tu amor, de tu poder y bendición. Regálanos la gracia de no caer en tentaciones que el enemigo y la sociedad malintencionadamente nos ofrecen para tropiezo nuestro. Aleja por siempre toda persona que en su mente solo sea portadora de maldad, desgracia y miseria. Personas que por voluntad propia han tomado la decisión de actuar de mala fe y de convertirse en todo momento en malas compañías ante quienes se relacionan y conviven con ellos. María Auxiliadora, queremos a través de esta humilde y sencilla oración expresar nuestro sentimiento y nuestras palabras de gratitud, venerarte y pedirte nos mires con compasión, con los ojos más tiernos que una madre puede hacerlo para con sus hijos, para que de esta manera con tu poder de intercesión el Padre se compadezca y aleje la tentación y toda mala compañía que pueda interferir en nosotros y en nuestros seres amados. Amén.